Se construyó una plataforma de cuatro pisos en forma de pirámide, en la que se proyectarán una serie de imágenes de nuestra cultura peruana. El presidente Francisco Sagasti participó en la ceremonia de apertura del Museo Nacional del Perú MUNA, ubicado en Lurín, como parte de las actividades del Bicentenario de Nuestra Independencia. En su discurso, el mandatario hizo un llamado a la unidad de los peruanos. Desgraciadamente, a lo largo de nuestra historia, al mismo tiempo que hemos visto esta creatividad de siglos y milenios, también nos hemos empecinado cercamente en generar divisiones sin sentidos, que solo nos alejan como ciudadanos, nos separan como nación y nos hacen perder la oportunidad de construir un país mucho más integrado, un país que construya sobre su pasado, que disfrute su presente y que abra un espacio y que abra caminos hacia el futuro. Será un museo inclusivo en el que se celebrarán todas las manifestaciones culturales de la nación. Será el centro y sede del Sistema Nacional de Museos, brindando asistencia técnica a otros museos del país, en los campos de gestión, preservación, investigación y educación. La apertura del MUNA es saldar una cuenta pendiente con nuestro país, es cumplir una obligación, pero es al mismo tiempo cumplir una promesa, una promesa republicana. Este moderno museo resguardará piezas del patrimonio cultural y permitirá seguir investigaciones sobre restos arqueológicos. El MUNA representa la mayor inversión pública en patrimonio cultural que ha realizado el Estado, 500 millones de soles desde el año 2014 a la fecha. El MUNA quedará abierto al público a partir del 27 de julio y para acceder a las exposiciones temporales programadas de martes a domingo como parte de la Marcha Blanca, los interesados deben inscribirse en la web.